Vámonos con Gaby, 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 vámonos con Los Ángeles. Laura Elizabeth Castro te pregunta, ¿Cuándo tendré una nueva pareja estable? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Aquí Los Ángeles dicen que tienes mucha luz, que pronto tendrás muchas cosas, muchas noticias nuevas. También te tienes que cuidar de malas energías, envidias, malas amistades, y hay una persona que te desea el mal, te han hecho mucho daño. Bien, Roxana Berenice, ¿Cuándo me van a llamar para un trabajo? ¿Qué me dicen Los Ángeles? A ver, Roxana, aquí San Miguel Arcángel dice que te va a concretar todo lo que sueñas, lo que deseas, te viene también el amor, el amor de firmeza, y por supuesto naciste para tener una familia, has tenido también algunas envidias, pero San Miguel Arcángel es tu ángel. Ángel Ruiz le pregunta, dice, ¿El trabajo que Josué me ofrece es conveniente para mí? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Los Ángeles dicen que sí, que aquí te veo a San Uriel con bastante dinero, energía, Dios está contigo, eres de muy buen corazón, por supuesto, este, te dan mucho, mucha fuerza, mucha, muchas cosas nuevas, noticias demasiado buenas. Seidy Verdín te pregunta, ¿Cuándo tendré noticias sobre mi trabajo? Ok, aquí dice que tú eres una persona muy amorosa, si recibirás amor y darás amor, por supuesto naciste para tener una familia y concretarás todos tus sueños. Se tardan un poquito, pero se te va a dar, se tardan porque te tienen envidia, si tienes malas amistades, hay que checar eso. Patri te pregunta, ¿Llegará pronto el amor? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Bueno, Los Ángeles dicen que tú, siempre eres una persona optimista, tienes esperanza, de firmeza te digo que te llega el amor, te llega el amor con tu voz, ¿Sí? Este, se tarda un poquito, pero va a llegar, tú eres una persona de luz, te viene dinero, te viene amor, y no te consueles, vas a tenerlo todo. Bien, desde Ciudad Obregón, Axel, te pregunta, pareja, amor, tendré, ¿Qué me dicen Los Ángeles? Los Ángeles dicen que esta es una persona que es muy trabajadora, ¿Sí? San Uriel está con ella, le viene dinero, le viene también que visitará al doctor, y por supuesto también le viene la noticia de un negocio, algo que ella pondrá que le irá muy bien. Muy bien, César, dice, dinero, salud, amor, ¿Qué me dicen Los Ángeles? Aquí dicen Los Ángeles, que esta persona es una persona fuerte, entregada, podría ser deportista, ¿Sí? Tiene un ángel que lo cuida, alguien que ya murió, por supuesto, también tiene malas energías, hay que cuidarse de envidias, se le dará todo por su carácter, pero debe de tener cuidado. Alonso Enríquez, en general, ¿Qué me dicen Los Ángeles? Aquí dicen Los Ángeles que esta persona trasciende, evoluciona, tiene el rayo violeta de protección divina, también tiene, es muy sensible, este, ve más delante, debe de hacerle caso a su sexto sentido, se le abren puertas y ventanas para todo lo que él desea. Gaby Gaby, tu número telefónico. Claro que sí, es el treinta y tres, once, setenta y seis, cincuenta y uno, diecisiete, y recuerden Gaby Gaby, pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, atiendo por internet. Muy bien, Gaby.